El pasado viernes, la Casa Natale de Oniceto Alcalá Zamora fue el escenario de la presentación del libro que recoge las 10 ponencias y las 34 comunicaciones que participaron en el II Congreso sobre Republicanismo y la Historia de España que se celebró del 6 al 8 de noviembre del pasado año. En el acto estuvieron presentes el vocal de gestión de este patronato, Francisco Durán, el asesor del mismo, José Luis Casas, el concejal de Cultura Miguel Forcada, así como los miembros del Comité Científico encargados de realizar las labores de investigación en torno a la figura de Doniceto Alcalá Zamora. Francisco Durán, vocal de gestión del patronato, indicó durante su intervención la importancia de seguir potenciando la figura de Doniceto a través de estos congresos. Este libro ha servido para recuperar del olvido a muchas personas de ese periodo republicano cumpliendo ese fin y, por supuesto, para seguir potenciando la figura de Doniceto. Aprovechando la presencia de los miembros del Comité Científico, ya se ha comenzado a preparar el III Congreso sobre Republicanismo que llevará como título Los Exilios en España Siglos XIX y XX y que se celebrará del 10 al 12 de noviembre del próximo año. Uno de los objetivos de este Congreso, que se dividirá en cuatro grandes líneas generales, es que tenga un ámbito internacional. Y nos vamos a atrever a que el III Congreso sobre el Republicanismo, cuyo título va a ser Los Exilios en España Siglos XIX y XX, tenga un ámbito internacional. Intentamos que el ámbito de conocimiento de la figura del jefe de Estado Alcalá Zamora y de su periodo histórico tenga una cobertura, evidentemente, como fue la cobertura de aquellos republicanos que tuvieron que emigrar, que tuvieron que exiliarse en aquellos duros años. Por otra parte, el asesor del Patronato, José Luis Casas, indicó que uno de los principales problemas de los Congresos es lo dilatado en el tiempo de la publicación de las actas, algo que en esta ocasión, y gracias al esfuerzo de todos los ponentes, no ha ocurrido. Nuestro compromiso, desde que iniciamos la tarea de elaborar, de programar, de desarrollar estos Congresos, ha sido la de cumplir, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestro esfuerzo y en la medida también del esfuerzo económico que el propio Ayuntamiento hace publicando las actas, el que las actas salgan lo antes posible. El encargado de clausurar el acto fue el concejal de Cultura, Miguel Forcada, quien mostró su satisfacción por el trabajo realizado hasta ahora, un trabajo que ha cubierto el vacío que existía sobre la figura y el entorno de Don Niceto Alcalá Zamora. ¡Gracias!